Ya tú sabes, la que monta estudios, Brian Baby, estamos mojando, papá. A mí me gusta, a ti te asusta, a mí me gusta, a ti te asusta, a mí me gusta. A mí me gusta, a ti te asusta, a mí me gusta, a ti te asusta, a mí me gusta. A mí me gusta, a ti te asusta, a mí me gusta, a ti te asusta. Mami, tú me tienes paralizado, idiotizado, de verdad, oye, solo te lo puedo explicar cantando. Mami, ¿cómo hago para decirte que a tu sonrisa ya no puedo resistirme? Esa boquita, esa miradita, es lo que mi corazoncito necesita. Como tú te viste, tú te ves fabulosa, vamos hasta abajo que quiero romper baldosa. Tú eres coqueta, siempre vives risueña, un día de estos te visita la cigüeña. Malo, muy malo, yo sí me veo malo, me hice un tatuaje de un centímetro, soy malo. A ti te asusta, ¿por qué me veo malo? Ahora yo digo, un, dos, tres, cincuenta y palo. Malo, muy malo, yo sí me veo malo, me hice un tatuaje de un centímetro, soy malo. A ti te asusta, ¿por qué me veo malo? Ahora yo digo, un, dos, tres, cincuenta y palo. A mí me gusta, a ti te asusta, a mí me gusta, a ti te asusta. Cuando tú me miras mami yo me vuelvo loco, yo siento que me derrito y me desenfoco. De tu corazón la puerta yo siempre la toco, tú nunca me abres nena yo me quedo loco. Tú me entregas una mirada y me enloqueces, todo mi flaco ser, tú lo estremeces. Te puedo ver más de mil veces y darte regalitos todos y todos los meses. Malo, muy malo, yo sí me veo malo, me hice un tatuaje de un centímetro, soy malo. A ti te asusta, ¿por qué me veo malo? Ahora yo digo, un, dos, tres, cincuenta y palo. Yo te lo dije, Brian Baby, la que monta estudios, porque nosotros estamos mojando. Papá, dímelo Godi, ya tú sabes.